Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva sesión del curso Pedimiento Administrativo General, nada más que es lo que estamos viendo ahora. Y pues, permítanme contarles que para que esta semana el curso tenga, digamos, esa parte de mayor vivencia y todo esto, esta semana acudí personalmente a una administración pública, particularmente el municipio de Quito, donde me topé, como ya me había topado muchas veces, con la administración pública, con el tener que ir a lidiar con este tema de las trabas que a veces te pone la administración pública, ¿no es cierto? Y de que tú dices, bueno, ¿y dónde se queda todo el conocimiento que estamos aprendiendo en este curso? ¿Por qué no se traslada a la vida real de las administraciones públicas? Bueno, pues, en realidad fue una experiencia, no diría del todo agradable, pero sí retadora, pero diría que fue una experiencia que me hizo dar un baño de realidad para yo poder transmitirles todo esto. Obviamente que he hecho mis gestiones en la administración pública, solamente que ustedes conocen que a medida que uno va avanzando, digamos, pues cada vez va haciendo menos las gestiones directamente. Pero esta vez yo quería ir directamente a ver qué estaba pasando. Después de ya algunas veces que, digamos, una de las abogadas del estudio jurídico había ido y le habían puesto trabas, dije, no, a ver, voy a ver yo qué está pasando en el municipio de Quito. Voy, y claro, me encuentro evidentemente con exigencia de requisitos formales, todo este tema, que yo creo, en realidad, no creo que la gente lo está haciendo de mala fe. Tal vez lo que lo está haciendo es por desconocimiento. Y justamente este curso lo que hace es que evidentemente podamos, a través del conocimiento, brindar un mejor servicio porque tenemos seguridad. Y no se los digo por decirlos nada más. En este caso, por ejemplo, se trataba de que estamos lidiando con algo tan precario como decir que nosotros tenemos un sello del recibido en una fecha que es el 25 de enero, pero la administración pública lo ha ingresado en su sistema el 30 de enero, cinco días después. Y entonces se arma el problema porque dicen, a ver, a ver, a ver, que nos certifiquen cuándo mismo ingresó porque si no le admito el recurso. Y señores, discúlpenme, en ese tema nos detuvimos dos semanas. De hecho, nos tocó después ir a otra oficina a decir, bueno, qué pasó. Nos topamos con gente de todo tipo, gente que nos ponía trabas y nos topamos también con gente que, pues, fue muy, muy, digamos, cordial, muy efectiva en su trabajo. Entonces, evidentemente, pero este esto se dio por esta traba que existió. Entonces, no, no se puede dar así porque sencillamente, pues, hay que aplicar los principios. Un principio, por ejemplo, el de el de eficacia, remover obstáculos. Una llamadita. ¿Cuándo ingresó? Ah, ya, ¿es tu firma la que está? Sí, listo, te tramito el recurso. Que pase un certificado. Trabas, trabas y más trabas, señores. Por eso hoy vine con toda la convicción de, pues, decirles a ustedes cómo vamos a este curso cada vez bajarlo más hacia la realidad y que sepan que el objetivo que yo tengo con este curso y con toda la educación que doy en Legalité es mejorar el servicio público que se puede brindar a través de la administración que redunda en mejores derechos para los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el compromiso que todas las personas que estamos aquí reunidas tenemos por hacer y por cumplir. Bien, entonces, en este segundo capítulo, digamoslo así, segunda sección de nuestro curso Procedimiento Administrativo Sancionador, nos corresponde analizar el tema de cómo inicia un procedimiento. En este curso no vamos nosotros a seguir una línea descriptiva de las materias por decir estos son los términos, estos son los plazos, estas son las notificaciones, esto es la prueba. No, 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 no. Vamos a hacerlo dinámico. Entonces, vamos a seguir el tracto, digamos, del procedimiento administrativo y los criterios que se vayan, que vayamos encontrando dentro de cada uno de este, de este recurrir, de este transcurrir, perdón, de este caminar del ciudadano, es lo que vamos a ir explicando con una aplicación práctica. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno, entonces, vamos hacia eso con esta primera lección de este segundo capítulo que se trata sobre las personas del procedimiento administrativo. En este segundo capítulo, llamado Las personas en el procedimiento administrativo, lo que vamos a establecer es quién tiene la capacidad y quién no, y quién carece de esa capacidad para poder dar inicio a un procedimiento administrativo y cuáles son las distintas formas en que un procedimiento administrativo puede tomar rumbo y por qué es importante. Pongan atención a todo lo que vamos a mencionar. Ok, entonces, empezamos nosotros señalando este primer gráfico llamado Derecho, Interés Legítimo e Interés Simple, lo que busco establecer es quién tiene la legitimación activa, quién puede dar curso o procedimiento administrativo, así como en el derecho procesal es quien puede incoar una demanda por hacer un símil. Miren cómo en la gráfica izquierda, en la que tengo por acá, aquí les explico de qué va este gráfico. Este gráfico es, por poner, digamos, que este fuera el IES, ¿no es cierto? Entonces, aquí está un funcionario público y que va a entregar una jubilación, y esa jubilación la va a entregar, evidentemente, a quienes tengan un derecho para acceder a ese beneficio, a la jubilación, como son normalmente, digamos, las personas adultas mayores, ¿no es cierto?, que cumplen los requisitos y entonces pueden acceder a la jubilación, o también las personas que sufrieron un accidente de trabajo y, evidentemente, tienen que acceder a la jubilación por invalidez de manera previa. Entonces, ¿qué es lo importante de acá? Lo importante de acá es que estas personas tienen la posibilidad de establecer una relación jurídica con la administración pública, una relación de derechos y obligaciones, una relación bilateral, que es eso lo que hace el derecho administrativo, regular las relaciones entre la administración pública y las personas. Y, en cambio, acá, mis queridos amigos, tenemos a los más jóvenes, los que probablemente están recién aportando al seguro con el deseo, con la proyección de que en algún momento puedan también crear esta relación para acceder a este derecho, pero por lo pronto ellos están un poquito más atrás. Si lo ven, están como en un segundo nivel. Acá, todavía no pueden acceder al derecho. Entonces, acá se explica de la siguiente manera. Tenemos tres teorías, brevemente las menciono. La primera teoría, la teoría de, digamos, de Gordillo, es la teoría que habla de la exclusividad en el derecho subjetivo y de la concurrencia en el interés legítimo. Para Gordillo nos dice, por ejemplo, cuando una persona tiene una relación de exclusividad porque ya tenía un derecho con la administración pública, entonces justamente lo que se da es eso, un derecho subjetivo. En cambio, nos dice Gordillo, cuando hay personas en situación de concurrencia, ¿no es cierto?, como los jóvenes que están acá atrás, que todavía no tienen una relación con la administración pública, lo que tienen es un interés legítimo. Vamos viendo las teorías, después de decir cuál es la importancia. La segunda teoría puede ser la de Renato Alesi. Renato Alesi lo que dice es, a ver, los bienes y servicios generan una utilidad a las personas y las personas a la vez requieren de esos bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. El problema es que los bienes y servicios de la sociedad son limitados. Entonces, lo que la administración pública tiene que hacer es ver cómo va a permitir que ciertas personas puedan gozar de esos bienes y servicios en determinado momento y bajo el cumplimiento de ciertas condiciones. Entonces, cuando esos bienes y servicios les generan una utilidad sustancial, entonces estoy en el campo de que tengo un derecho subjetivo. Y en cambio, cuando yo no estoy, digamos, en este aprovechamiento de los bienes y servicios, no tengo un derecho subjetivo, pero si eventualmente lo puedo llegar a tener, lo que tengo es un interés simple. Y la tercera teoría, la teoría de Enrico Guicciardi, él dice, a ver, paremos aquí un poco el tema y vamos a explicarlo de esta manera. Cuando yo tengo una norma de relación con la administración pública, es decir, que la administración pública me debe algo, entonces lo que yo tengo es un derecho subjetivo. Y cuando la administración pública no me debe nada, entonces, pero en cambio yo lo que puedo hacer es controlar la legalidad, controlar no la parte sustancial, sino la parte adjetiva. Es decir, que la administración pública siga la ley, siga los procedimientos, entonces yo tengo un interés. El principio es simple. Pero cuando la administración pública puede eventualmente dar pasos equivocados y al dar esos pasos equivocados me puede afectar en mis derechos, entonces ese interés se vuelve legítimo, porque yo estoy en una posición, digamos, más, no más importante, sino más cercana, tal vez, que aquellos que solo protegen la legalidad. Porque si la administración pública no sigue los procedimientos, eventualmente me puede dejar sin un derecho al que yo quiero acceder. Y lo explico entonces con el gráfico. Para esta teoría de Enrico Guicciardi, que prácticamente es con la que nos vamos a quedar, él dice, ok, los jubilados ya tienen una norma de relación, ¿no es cierto?, con la administración pública. Listo. Entonces, ya tienen una relación jurídica. Pero en cambio, los aportantes, si bien no tienen todavía esta norma de relación con la administración pública, pero sí tienen un interés legítimo, porque lo que quieren es que la administración pública haga las cosas en el marco de la ley. Y si no las hace, puede, puede tener una, un perjuicio en un interés personal y directo. En algo que me afecta a mi esfera particular. Y en el caso puntual, ¿qué sería? Que si el IES no hace las cosas bien, yo me voy a quedar sin cobrar jubilación cuando me toque. Entonces, tengo que velar porque evidentemente el IES haga las cosas bien. Pero, como no tengo un derecho de todavía reclamarle jubilación, por lo menos, lo que sí puedo tener es unas normas de acción. Es decir, adjetivas, procesales, que se respeten los procedimientos. ¿De acuerdo? Y del otro lado, ¿no es cierto? Del otro lado, nosotros tenemos a toda esta población, ¿no es cierto? A toda esta población que pueden ser la gente que ni siquiera está trabajando, no están aportando, pero que eventualmente, como son ciudadanos, pueden también querer que se cuide el recurso del Estado, del IES, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen un interés, pero su interés se acaba en lo que es la mera defensa de la legalidad. No ellos, la actuación o la omisión de la administración pública no les va a afectar sus intereses personales o directos. Cuando esto sucede, entonces, estas personas no tienen un interés legítimo ni un derecho. Entonces, ¿qué es lo que te da la calidad de interesado? La calidad de interesado te la da tener un derecho subjetivo o un interés legítimo. Porque si tienes solo un interés simple, no te da la calidad de interesado y quiere decir que no puedes iniciar un procedimiento administrativo a petición de parte. Ahora bien, para concluir esta lámina, actualmente ya no tiene mucha utilidad la distinción entre derecho e interés legítimo porque ambas categorías permiten el acceso al procedimiento administrativo. Esto tenía tal vez una incidencia o una importancia en el derecho administrativo italiano cuando se establecía que la protección del interés legítimo le correspondía al Estado y mientras que el derecho subjetivo le correspondía a los tribunales ordinarios. Pero hoy en día para el acceso ya no. Tanto en el COA como en el COGEP con interés legítimo o derecho subjetivo puedes accionar el procedimiento o eventualmente el juicio contencioso administrativo. En conclusión, podríamos decir acá que el derecho subjetivo es cuando yo ya tengo algo que la administración me debe una prestación y el interés legítimo es la eventual o la potencialidad de llegar a tener ese derecho subjetivo. A mí me gusta explicarlo mucho con los temas de contratación pública. En la contratación pública quien tiene el derecho subjetivo es el adjudicatario que es el que ya se le dijo con vos voy a celebrar el contrato. Pero en cambio el interés legítimo serían los oferentes que son los que eventualmente pueden llegar a tener ese derecho. El que tiene el derecho al adjudicatario tiene la posibilidad de exigirle a la administración que firme el contrato que le pague el contrato. En cambio los oferentes no tienen esa posibilidad pero lo que sí tienen son las normas de acción es decir que se respeten las fases procedimentales para que producto de un proceso precontractual de contratación pública el mejor puntuado gane ese concurso público. Y en el tercer escalón tenemos a toda la colectividad que no estamos participando en el concurso y por lo tanto nunca vamos a poder tener la adjudicación si ni siquiera participamos y tampoco estamos como adjudicatarios si eventualmente tampoco hemos participado. Pero lo que nosotros tenemos en cambio es un control exterior un control social de que no haya corrupción etcétera. Entonces miren como acá en este gráfico la ciudadanía jamás va a poder presentar digamos un reclamo contra un acto de la comisión técnica. Ah que pueda presentar una denuncia es otra cosa y ya lo vamos a ver. Pero con esto cierro el paraguas para decir que actualmente entre derecho subjetivo e interés legítimo para el acceso al procedimiento no hay una diferencia relevante. En lo que eventualmente sí puede intervenir y que Gordillo nos lo dice tiene que ver con el tema indemnizatorio. Por ejemplo vean en la contratación pública como si es que tú estás en un proceso precontractual y la administración pública decide cancelar el procedimiento dice yo no tengo que pagarle nada a los a los oferentes por cancelar el procedimiento. Ellos asumieron que hacían las reglas pero en cambio si vos ya estás adjudicado y te y la administración pública dice ya no voy a celebrar el contrato ahí establece la ley de contratación pública que el adjudicatario que que se ganó el contrato pero que después la administración no quiso firmar el contrato tiene derecho a que le indemnice los daños y los perjuicios. Miren ahí tiene una una relevancia. ¿De acuerdo? Bien. Ahora entonces veamos cómo el código orgánico administrativo prevé el tema de la intervención de cada una de estas categorías al momento de iniciar el procedimiento. Entonces nosotros tenemos ahí va personas interesadas en el procedimiento y esto muy simple el artículo 149 del código administrativo establece además de las personas interesadas a quienes la administración pública haya dirigido el acto entonces miren primera posibilidad de de acceder al procedimiento es si la administración pública te dirigió un acto administrativo obviamente si por ejemplo te sancionan vas a ser interesado en el procedimiento administrativo si la administración pública te dice o te inicia un procedimiento porque puede ser uno aquí quiero hacer una mención por favor muy importante pónganme atención esto les va a ayudar mucho miren ustedes recordarán o si no lo saben se los digo que nuestra ley el código administrativo viene prácticamente de la ley creo que es la 14.992 de España y por qué es relevante esto porque ustedes van a encontrar en algunas partes del código orgánico administrativo la referencia a acto administrativo pero esta referencia implica también la categoría del acto de simple administración y esto por qué porque en España en la ley española no se usa la la nomenclatura acto de simple administración se usa la nomenclatura acto administrativo y hay unos actos definitivos y unos actos de trámite que son los actos de simple administración esto les explico porque cuando ustedes lean la ley ecuatoriana que deberíamos hacerle una tropicalización de la ley a la usanza de nuestro propio derecho y podría decir este artículo a quien las personas les dirija el acto administrativo o el acto de simple administración pero para que tengan una lectura comprensiva les digo que como nuestra ley tiene este corte español cuando diga acto administrativo en algunas ocasiones hay que hacer esta interpretación amplia del concepto de acto administrativo y no restringida entonces primero el interesado va a ser por ejemplo a quien la administración pública le dirige un acto sea este definitivo o sea de mero trámite entonces por ejemplo te inicia un procedimiento ya eres interesado ok de eso no hay duda pero también puede ser interesado dice el artículo 149 quien y aquí establece un una numeración diciendo este este y este y entonces aquí ya dijimos que quien tenga un derecho quien dice quien promueva como titular de un derecho subjetivo o un interés legítimo es decir yo ya tengo digamos esta yo voy a aquí dice cuando promueva dice quien inicia el procedimiento entonces es no es cuando la administración pública me va a notificar a mí nada sino que yo voy a promover yo voy a iniciar el procedimiento porque yo creo que tengo un derecho subjetivo o tengo un interés legítimo entonces yo promuevo el procedimiento inicio el procedimiento luego te dice quien invoque el procedimiento frente a una eventual afectación entonces acá miren como el artículo 149 dice una eventual afectación por la decisión que se adopten el procedimiento entonces acá yo digo ok ya hay un procedimiento iniciado pero yo me puedo meter ese procedimiento porque yo mira aquí yo estoy y lo que estás decidiendo me puede afectar a mí y aquí yo soy titular de este derecho de este interés legítimo yo no yo no promoví el procedimiento pero me meto porque la decisión me puede afectar y el tercer punto sería acá cuando dice la norma que acredite ser titular de derechos o intereses legítimos ¿no es cierto? y comparezca ante la adopción de la resolución entonces prácticamente lo que está diciendo la norma es acá vos estás compareciendo antes de que el procedimiento se resuelva y acá compareces después de que se resolvió pero la resolución te afecta se entendería digamos en la lógica que acabas a comparecer en la etapa donde podrás presentar cierta prueba y acabas a comparecer directamente con un recurso eso es ahora quiero marcar en una cosa del artículo 149 el artículo 149 del código administrativo da digamos pautas también no solo de los derechos individuales sino también de los derechos colectivos en este curso digamos de carácter inicial no me voy a referir a los derechos colectivos como podría ser el medio ambiente los derechos del consumidor que de cierta manera no va a variar mucho la parte procedimental pero sí la parte sustantiva y como un comentario nada más deberíamos cada vez ir promoviendo un derecho administrativo hacia la defensa de los derechos colectivos más que hacia la defensa de los derechos individuales ese es otro tema donde necesitamos más bases filosóficas para tratarlo y se los dejo para no aburrirlos en este punto y que sigamos con la explicación y también un segundo comentario quiero hacerles es que claramente cuando ustedes vean el 149 numeral 3 la norma ahí dice intereses de asociaciones y de organizaciones ¿no es cierto? lo cual evidentemente podría perfectamente encasillarse también en la primera segunda y tercera sobre esto he hecho una explicación más amplia en mi libro Derecho Administrativo Ecuatoriano pero si quieren profundizar un poco más no afecta ténganlo como mensaje claro tanto si son derechos individuales o colectivos y obviamente que los de organizaciones no necesariamente son colectivos porque tranquilamente puede ser un derecho a la propiedad de una organización social entonces independientemente de eso puede ser cuando promueva que es cuando inicio cuando invoque en medio del procedimiento me meto o cuando acredite después de que se resuelve pero me puede resultar afectado ¿de acuerdo? ahora el artículo 149 también te habla de la transmisión es decir si porque los derechos digamos subjetivos o los intereses legítimos son transmisibles ¿no es cierto? por causa de sucesión de muerte digamos que una persona inicia un procedimiento fallece ah si es que evidentemente no era no es un procedimiento intuito persone o como se dice entonces no hay una no hay una imposibilidad material de continuar el procedimiento como por ejemplo fuera del caso a ver yo me estoy acreditando como perito y fallezco mis herederos no van a decir quiero continuar con el trámite pues sencillamente ya se murió quien iba a acreditarse pero por ejemplo si yo estoy solicitando el pago digamos de algo y pues mis herederos pueden comparecer en sustitución otra otra mención también que hace el artículo 149 es que el interés legítimo invocado individual o colectivo no puede ser meramente hipotético potencial o futuro a ver yo no puedo decir a ver yo voy a presentar un reclamo a la cuestión de la comisión técnica del proceso de contratación pública porque yo el próximo año voy a participar no 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 estás participando o no estás participando entonces no o es que yo me voy a comprar una casa por donde pasa la ruta viva o me voy a comprar un terreno y entonces señor alcalde cuando usted está haciendo este procedimiento eventualmente va a afectar porque yo voy a vivir ahí pero ya tienes la casa o no 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 pero es que no puede ser de acuerdo tiene que ser ya ya lo tienes que tener y complemento esta idea para terminar esta primera parte en el artículo ciento cincuenta y uno cuando me habla de los terceros ya que hay una obligación de la administración pública y esto créanme que muchas veces se respeta y es que la administración pública tiene el deber de llamar a los terceros interesados ¿quién es un tercero interesado? ¿quién es interesado pero todavía no lo sabe? porque cuando ya se llama ya deja de ser tercero interesado es interesado entonces tercero interesado es el que ya es interesado pero todavía no lo sabe porque no le han notificado porque no le han dicho porque no se ha enterado pero tenemos la obligación por ejemplo digamos yo voy a qué sé yo me imagino voy a solicitar una licencia ya para algo y hay una disposición que diga que eventualmente yo tengo que hacer una notificación por la prensa aunque sea porque eventualmente alguien puede comparecer con intereses contrarios entonces la persona tiene que ser llamada puede ser una relación abstracta pero hay relaciones más directas de terceros interesados por ejemplo digamos si es que yo me van a dar digamos una autorización o una servidumbre ¿no es cierto? la administración pública entonces tengo que llamarle al dueño de ese predio pues antes de que me den la servidumbre porque claramente él tiene un derecho que puede resultar afectado la ley te dice que a quienes el acto les pueda derivar en efectos jurídicos constitutivos y eso quiere decir a quien la ley les pueda crear modificar o extinguir una relación jurídica simple cuando un acto administrativo pueda crear modificar o extinguir una relación jurídica en una persona que no está siendo parte del procedimiento hay que llamarle ¿en virtud de qué? en virtud de su derecho de igualdad a tener las mismas armas que yo en el procedimiento ¿de acuerdo? y con esto queridos amigos entonces sabemos quién puede iniciar un procedimiento ¿no es cierto? en qué circunstancias lo puede iniciar y pues en el siguiente módulo vamos a ver ya de qué forma lo inicia